Tenemos posible ventana de lanzamiento para GTA 6 Confirmada de manera indirecta por Take-Two y sus predicciones de ganancias para los años siguientes Pero además de esto vamos a hablar de Dying Light 2 Porque mostró gameplay en Xbox One y en Playstation 4 Mostrándonos como se verá el juego en estas consolas Y además comentaron como va a ser pasarse el juego en cooperativo con hasta 3 amigos Eso sí, hay que tener amigos Paso fundamental Además de esto vamos a hablar de una muy buena noticia para los suscriptores de Xbox Game Pass Y vamos a hablar de los nuevos DualSense para Playstation 5 que están llegando a las tiendas Todo esto y mucho más en el video del día de hoy que viene cargadísimo de información Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video aquí en Big Data News Lo que sigue se lo saben de memoria Si son nuevos en el canal suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse estos videos Y si ya eran suscriptores del canal muchas gracias Los invito a ponerle un like al video que eso ayuda muchísimo al canal Dicho esto y sin más preámbulos vamos a comenzar Y el mundo de los videojuegos se sigue expandiendo Y cada vez vemos más series y películas basadas en videojuegos Hasta inclusive llegamos a ver cómics Pero sin lugar a dudas lo más ridículo que escuché estos últimos tiempos es esto Among Us, el juego con menos narrativa del mundo después de Tetris y Pac-Man Va a tener su propio manga Así es, confirmado, va a ser un one shot y se va a publicar en febrero de este año ¡Ja! Among Us va a tener un manga ¿De qué va a tratar? ¿Quién va a ser el enemigo? ¿El antagonista? ¿Quién va a ser el héroe? No tenemos ni idea Pero los japoneses seguro algo se inventan porque ellos son muy dramáticos En el marco de la edición número 24 de la Annual Needham Growth Conference Beautiful English La directora financiera de NVIDIA, Colette Kress Declaró que de parte de NVIDIA y del desarrollo de tarjetas gráficas GeForce La compañía cree que están muy bien abastecidos para la segunda mitad de 2022 Y que según sus cálculos, la escasez de componentes para la fabricación de tarjetas gráficas Se va a regularizar para la segunda mitad de este año ¡Ja! ¡Ja! No me hagas reír, Colette Kress No me hagas reír Vienen diciendo esto hace un año y medio Y ahora la directora de... 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 de lo que sea de NVIDIA La directora financiera de NVIDIA Viene a decirnos que ahora se va a regularizar esta mitad de año No te creo nada Colette 3 Los Battle Royale son el género de videojuegos más popular hoy en día Y parece que Bandai Namco no quiere quedarse afuera de este mercado Pero además de esto quiere aprovechar para sacar jugo de uno de los animes más populares de los últimos tiempos Estamos hablando de My Hero Academia o Boku no Hero Academia Porque a través de la revista Weekly Jump en Japón Se dio a conocer que Bandai Namco prepara el lanzamiento de Boku no Hero Ultra Rumble Un Battle Royale de 24 jugadores con los personajes de este popular anime El título aún no tiene fecha confirmada ni trailer Pero se sabe que va a ser para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series, PC y Nintendo Switch Y que va a reunir hasta 24 jugadores en formato Battle Royale ¿Cuándo va a salir GTA VI? Y se es una de las preguntas que la comunidad gamer más nos hacemos Y una de las preguntas que menos respuestas exactas tiene Pero ¿saben qué tenemos? Tenemos indicios A falta de confirmación Tenemos una montaña de indicios Y vamos con ellos Porque en el portal Axios estuvieron analizando las declaraciones financieras de Take-Two Empresa a la cual pertenece Rockstar los desarrolladores de GTA Y resulta ser que a sus inversionistas Take-Two les comentó que esperen un crecimiento de la empresa del 14% para 2024 Crecimiento que según los mismos de Take-Two va a ser producto de nuevos lanzamientos Bueno, según los analistas de Axios La única manera en la que se pueda lograr un crecimiento tan importante como es el del 14% en esta empresa Es el lanzamiento de un juego mega masivo Y todo apunta a que ese juego va a ser GTA VI Además, estas predicciones y estos indicios cobran más relevancia cuando analizamos el lanzamiento de GTA V Porque para aquel entonces Take-Two hizo el mismo anuncio a sus inversionistas Claro, esto sucedió hace 10 años con el lanzamiento de GTA V Según lo que comenta Take-Two a sus inversionistas y el análisis que hacen los de Axios GTA VI va a ser lanzado al mercado entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024 Lo tuve que leer Estas predicciones tienen mucho sentido porque los mismos anuncios y las mismas predicciones de crecimiento Las comunicó Take-Two antes de lanzar GTA V hace 10 años Y además estas predicciones van de la mano con todo lo que está diciendo la industria De que el año para GTA VI es 2023 Supuestamente vamos a ver el anuncio del juego este mismo año Avatar Frontiers of Pandora es el nuevo juego basado en el universo Avatar Que está siendo desarrollado por Ubisoft Y que tiene como fecha de salida este año En consolas Playstation 5, Xbox Series y también en PC Pero al parecer no es el único juego de Avatar que se viene Porque según comentan en la cuenta oficial de Twitter de Avatar También lanzarán un MMO Mobile de disparos Este nuevo título de disparos sería gratuito Sería multijugador masivo online Y sería publicado por Tencent Y se espera que llegue en este año 2022 La película de Avatar 2 sale en diciembre de 2022 Este mismo año si es que no se retrasa Y se espera que el lanzamiento de este MMO y de Frontiers of Pandora También se lance por esas fechas o posterior a la película Y tenemos nuevo trailer gameplay de Dying Light 2 Donde los desarrolladores de Dying Light nos muestran más acerca de este esperado título Corriendo in-game Y tengo que decirles que los modelados de los personajes Las locaciones y los escenarios se ven muy bien Y sobre todo los escenarios que se ven muy grandes y muy inmersivos Aunque no te emociones porque esto que estamos viendo ahora mismo en pantalla Es el juego corriendo en una muy buena PC Pero también te voy a mostrar como se ve el juego corriendo en Playstation 4 y en Xbox One Porque los de Techland publicaron un nuevo episodio de Dying Light 2 Now Contando un poco más sobre este juego Y aquí podemos ver en pantalla como se va a ver Dying Light 2 corriendo en un Playstation 4 standard Lo cual no se ve para nada mal Además también nos mostraron como se va a ver Dying Light 2 corriendo en un Xbox One standard Donde el título también se ve muy decente Además nos mostraron obviamente como se va a ver el juego corriendo en un Playstation 5 Que lo estás viendo ahora mismo en pantalla Donde claramente la calidad del juego mejora respecto a Xbox One y Playstation 4 Al igual que el juego corriendo en Xbox Series Donde el juego ya se ve muchísimo mejor y muy fluido Además en esta nueva entrega de Dying Light 2 Now Aprovecharon para hacer énfasis en lo que va a ser el modo cooperativo del juego Que nos va a permitir pasarnos todo el título O sea toda la campaña en equipo de hasta 4 jugadores Donde cada jugador podrá unirse a la partida de un amigo Conservando armas y el progreso propio Y donde las decisiones cruciales que propone el juego Se van a llevar a cabo bajo votación de los integrantes de la partida Dying Light 2 se estrena este 4 de febrero en todas las Playstation, las Xbox y en PC Y vamos con una noticia muy buena para los suscriptores de Xbox Game Pass Y es que IO Interactive anunció lanzamiento de Hitman Trilogy Una edición de Hitman que tendrá la saga moderna del Asesino Calvo O sea el Hitman 1, el Hitman 2 y el recientemente lanzado Hitman 3 Todos juntitos en un mismo paquete Edición que va a debutar en tiendas este 20 de Enero Pero que además lo hará en Xbox Game Pass Así que si eres suscriptor del servicio Podrás jugarte esta trilogía completa sin poner un pesito extra en Xbox Game Pass A partir del mismísimo 20 de Enero Y si quieres comprarte la trilogía Va a estar a la venta en todas las consolas Playstation, Xbox y PC A partir de ese mismo 20 de Enero Y ya se pusieron a la venta los nuevos modelos de DualSense Con colores alocados Y ya puedes comprarlos a través de Amazon en España y en Estados Unidos Y aquí en México tiendas como Liverpool también ya los están vendiendo Aunque con entrega postergada O sea los compras y no tienen entrega inmediata Porque se ve que todavía no los tienen en stock Y al resto de Latinoamérica se espera que lleguen transcurrida la primer mitad de febrero Aunque no se sabe con exactitud porque la distribución de Sony en Latinoamérica es un desastre En México ya los puedes comprar En Liverpool ya los tiene En Estados Unidos a través de Amazon Y en España también a través de Amazon Para el resto de Latinoamérica es una lotería como todo Perdón pero es así Y sobre todo Sony que tiene una distribución muy mala en Sudamérica Y en Centroamérica Por otro lado si te quieres comprar este mando para jugar en PC Y no estás seguro de si vas a poder o no vas a poder O no sabes como hacer Te ves este video que hicimos en el canal Donde te explico como usar correctamente el DualSense en PC La esperada consola portátil de Steam Capaz de ejecutar más del 80% de los miles de juegos que hay en Steam Es uno de los artículos que más llama la atención en cuanto a consolas portátiles Y tendría que haberse lanzado en diciembre del año pasado Pero Valve la retrasó por temas de stock y componentes a febrero de este año Y en un nuevo comunicado desde la compañía Confirman sus planes de lanzamiento en febrero Y avisan que no va a haber retrasos en su lanzamiento Así es a partir de finales de febrero van a empezar a enviar las consolas portátiles Aquellos que la hayan preordenado el año pasado Yo lamentablemente no soy uno de esos afortunados Porque por motivos económicos y de logística No pude preordenar la consola Pero estuve hablando con David de Behind the Games Que me comentó que él si está en la primer remesa Y que le va a llegar entre los primeritos envíos Así que si te interesa mucho esta portátil Y quieres ver videos en español sobre ella Date una vuelta por el canal de David Que se llama Behind the Games Ay no mames poro Estás recomendando el canal de otro youtuber Te pagaron No, no me pagó No me pagó Ni siquiera sabe que estoy recomendando su canal Pero es un amigo Es un compañero youtuber Me cae muy bien Y además ante ayer o hace tres días hablando con él Me dijo yo estoy anotado en la primer remesa A mí me llega la consola en febrero Y como sé que no va a haber muchos canales de habla hispana Que tengan la consola desde el día uno Y sé que muchos de ustedes están interesados Y yo no puedo traer la consola por motivos económicos y de logística Les recomiendo que se den una vuelta por el canal de él Que si va a tener la consola desde el día uno O no se den una vuelta Hagan lo que quieran Yo les comento Les doy la información Que yo no voy a poder tener Porque no puedo acceder a la consola Antes de cerrar el video del día de hoy Te invito a que te suscribas si te gustó este video Y le dejes un like Y también quiero mandar un saludo para Kaluga Que dice que le agrada la idea de que Sony lance un Game Pass Y le parece interesante Un saludo para Romeo Gaming Que dice que juega en PC Que no es suscriptor de Game Pass Pero le interesaría un servicio de suscripción de Playstation Para jugar los exclusivos de Playstation en PC Y un saludo para Noé Gómez Que dice que duda mucho Que Sony vaya a lanzar algo como Game Pass Y que no tiene fe Somos muchos los que dudamos La fe la tenemos Amigos y amigas Hasta aquí con el video del día de hoy Espero que te haya gustado Si quieres que lea tu comentario en un video Escribe un comentario Y que quede hasta arriba Yo te lo leo Yo soy Poro Esto es Big Data News Y nos vemos la próxima ¡Suscríbete!